En un acto que tuvo lugar en la Escuela Pedagógica Salvador Allende, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, de Visita en Cuba, entregó estandartes chilenos a una decena de centros educativos de la capital cubana, desde la enseñanza infantil a la preuniversitaria, que han recibido equipos de música, proyectores y ordenadores de la Agencia de Cooperación de Chile. En presencia de la mandataria se firmó un convenio de colaboración entre el Hospital Dr. Ezequiel González Cortés, de Santiago de Chile, y el Hospital Pediátrico Docente, de Centro Habana, para el intercambio de información técnica, la realización de pasantías profesionales y la organización de eventos científicos. Todas estas iniciativas, y en general la cooperación chilena en Cuba, responden a la solidaridad entre ambos pueblos y al común anhelo de progreso y crecimiento con justicia y equidad. En ese sentido, siempre recordamos y agradecemos el apoyo que el gobierno y el pueblo cubano brindaron a nuestro país en momentos difíciles. Y esto nos da una razón adicional, para reforzar las instancias de colaboración siguiendo el camino de la reciprocidad en el que se sustenta la cooperación sur-sur. La presidenta chilena destacó que las iniciativas de cooperación de Chile en la isla implican una inversión de alrededor de 1,5 millones de dólares, tanto en proyectos bilaterales como triangulares. Los convenios triangulares, desarrollados principalmente con el apoyo de la Unión Europea y México, suponen dos tercios de esa inversión, entre los que destacó el proyecto con la Unión Europea para la Seguridad Alimentaria, que propone aumentar la disponibilidad de alimentos inocuos de origen animal. Tenemos entonces la obligación moral de consolidar los avances alcanzados hasta ahora y seguir adelante en la construcción de sociedades con más justicia social y con mayor equidad. Ese ha sido el gran objetivo de mi gobierno y la razón que nos guía en el ámbito de la cooperación con los países amigos. El acto contó con la presencia de la ministra cubana de Educación, Ena Elsa Velázquez, y la viceministra de Salud Pública, Marcia Cobas.